El uso del transporte público es complicado para algunas amas de casa, primero para que el autobús en el que va a trasladarse se detenga y no se vaya de largo, después de una espera de más de 20 minutos, y segundo, la osadía de subir rápidamente si van acompañadas de sus niños antes de que el vehículo arranque. Trato de decirle a él, súbete rápido, sostente y buscar un asiento. Tiene uno que andar haciendo las cosas del día, cargando las cosas del mandado, agarrar a los niños. A pesar de todas estas inconveniencias, es preferible su uso a pagar el mantenimiento de un coche. Un automóvil pues sí sale carito, tenerlo, porque pues igual fuera nada más tenerlo, pero pues ya que se descompone la gasolina y todo, pues un móvil es una necesidad, pero también es un lujo. En el caso de Ana Cristina, indicó que existen otras prioridades en su familia, como son la compra de la despensa y el pago de los servicios de su casa. Grisel Danguiano, Mega Noticias.